Desde el año 2013, Costa Rica forma parte del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas y, en el marco de esta iniciativa, la UCR albergó un espacio de encuentro entre expertos nacionales y extranjeros. El tema de trata y tráfico de personas no es un tema exclusivo de investigación académica, es un tema de violación de los derechos humanos y eso quiere decir que este tema, esta problemática, nos convoca a toda la población y por eso se vuelve tan indispensable que creemos como Observatorio, como Universidades Públicas, un espacio específico para atender este tema y abrirlo al público, tal como lo hemos venido haciendo todos estos años. El espacio permitió reconocer las múltiples situaciones que involucra el abordaje de esta problemática, que afecta de forma distinta a las diversas poblaciones. Mientras las mujeres son presa de la explotación sexual, los hombres viven más la explotación laboral. Es bien importante la perspectiva de género para entender por qué en ciertas modalidades hay más víctimas mujeres y en otros hay más víctimas hombres. Y sobre todo tener cuidado, porque la trata es un negocio lamentablemente tan lucrativo que ya se está afectando de una manera cada vez más amplia a todos los sectores sociales. La iniciativa evidenció la importancia de fortalecer el trabajo que realiza la academia y el gobierno con el aporte de la sociedad civil para hacer frente a un fenómeno cada vez más complejo y lucrativo. Por fortuna, Costa Rica tiene la fortaleza en que son varias universidades muy comprometidas, muy presentes con el trabajo del Observa la Trata, pero que ahora entonces se tendrá que trabajar un poco con la diversidad de organizaciones civiles que no propiamente tengan que dirigirse su trabajo directamente a la trata o el tráfico de personas, sino en la trinchera en la que estén las organizaciones civiles pueden empezar a ser como un ojo observador y un cerebro articulador para los mecanismos de prevención, de capacitación y de detección o diagnóstico de problemáticas en cada una de las comunidades.